De Gombardi, Montretton y Vicks, Cipetimba, vamos a bailar Electro Boys, proyectando el entorno sonidero, Electro Boys Este tema se llama, se titula, pieza del infierno, porque hoy se hizo, se hizo la pieza del infierno Y esta noche, para los diablos de Tlaxcalita la Bella, y los diablos que nos acompañan desde Toloquita, Toloquita y Puebla Este tema se llama Vamos a bailar Esto se llama, se titula, esta noche se llama, la pieza del infierno, de las cumbias del Ecuador Dedicado muy especialmente para los niños CSK, para Antonio y los diablos de Megatron Vamos a bailar Cumbias Del Ecuador Vamos a bailar Vamos a bailar Como dicen Bando de los sonidos de Moya Los Lucas Esta noche, las dos de los ocho, bañalitas de Tlax Banda De la Primada 44 De Gombardi, Montretton y Vicks Cipetimba Vamos a bailar Para la próxima día Que nos acompañan Esta noche vamos a decir, Tlaxcalita la Bella Almas locas En Chile Vamos a bailar Venga sabor Cumbalita Pequeños Barrever Esta noche el don de Chepe Yagis Para Guidos 36 Ajá Don Luque, Puebla Para Peleños Plebes Danichina Huicho Vamos a bailar Zaz, Zaz, Zaz ¿Cómo dicen? Piezas del infierno Para Quismalía Forever Danito Toluquita Hidalgo Ajá Vamos a bailar Esa noche Mi compadre El Pandera Ignacia Hernández Piezas hermosa Ajá Ajá Vamos a bailar Esta noche para Pamina Pérez Apaga tu grabadora Vamos a bailar Para la banda desde la celda Y en ese cien los viajes Desde Cuentro Baco Morelos Banda Marte Atrás Dio Cigosa Y tus chicos patria Ajá Vamos a bailar Esto se llama Fiesas del infierno Cumbia Para perros negros De Texcoco Vamos a bailar Y dice Venga el sabor El famoso Eddie De Valle de la Bella Ajá Para lindos hermosa Dijos de la 16 La hermosa Boques No lo dice Para la fortaleza Puebla Puebla Tancela Ajá Esta noche Para las ganas Cerrajas De Valle de la Bella Vení que os dice César Yugo ¿Quién desvaloritaron ahí? ¿Quién desvaloritaron viernes? Viernes Viernes Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Palamorras 1-6-6 Y los Gasper Ay Ay Sal 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 Palamorras Con más Las ganas La Bella Como dice Vamos a bailar Dice Vamos a bailar Palamorras Esa noche con mis fantasmas De Cuerna Maca Morelos Inocasables Chicos Patria Ajá Palamorra Soledera Palen Sargan Latina Don Luca Agente Guaya Gasper Quino Diablaso San Lorenzo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Se va la zumbia Pieza del infierno Dice Deja el sabor Ajá Panamorras El demonio Pinky Y los chicos fantasmas Este noche San Juan Tuzco Y los tío Blasas De putazo Y el diablo De Toluca Esa noche Mi banda Controlando Palamorras 54 Vinimorras 54 Todos los besaneros Y pidiendo los zapatos De Salahuaca Niños Clays En alta Adelito Añando Luca Besaneros Y pidiendo los zapatos De Salahuaca Niños De los 16 Para los opciones En Boques El Tevi Que nos acompaña Ajá Esa madre La Blex Invaldía Que compita Josever Don Luca La Bella Y Tras Sala Gasper Lobo Báulalo Y Tomorras 166 Vamos a ver Dice para la raza Loca Va a ser Bono Beto Chense Incento Y hasta nos Acompaña Ajá Ajá Siguiendo la huella Fantasmera Y Tiempo Y Tiempo De Tonuca Y un Pokémon Tonuca Tlaxcala Tonuca Pebla Escorpiones Canalizos Gonsai Para Pokémon De Sevin Diego Soto Ajá Para mi carita Yes Yes Júbala Conmigo Maldito Vamos a bailar Esta noche Un tema sabroso Hoy Dedicado muy especialmente Para toda la banda Incluso de las cumbias Del Ecuador DJ Para ver la música Búscanos en Youtube Facebook Twitter Y Blogger Chau 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 Chau